Gracias Omar, nuevamente aquí desde Palacio de Gobierno, cuando el Presidente de la República ya ha concluido una reunión, un encuentro bilateral con el Presidente del Consejo de la Nación de la República, Argelina Popular y Democrática, Abdelkader Ben Salah. Aproximadamente unos 25 minutos, ha sido el tiempo que ha demorado esta reunión entre ambos mandatarios. El Presidente de la República despide entonces luego de esta reunión y el Jefe de la Casa Militar, el General del Ejército Peruano, Germán González Doymi, es el encargado de acompañar al Presidente del Consejo de la Nación de la República, Argelina Popular y Democrática. ¡Presidente! ¡Fantos! Permiso, señor Presidente del Consejo de la Nación de la República, Argelina Popular y Democrática, la Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República, ¡os despide! Muy bien, luego de recibir los honores correspondientes, avanza el Presidente del Consejo de la Nación de la República, Argelina Popular y Democrática, luego de esta importante reunión con el Presidente de la República, Ollanta Humala. Desde luego todo ello en el marco de la Tercera Cumbre del Aspa. Por favor del vehículo oficial abandona ya el patio de honor de Palacio de Gobierno. ¡Fantos!